Música Madre mía chicos, me acabo de levantar a las 3 de la madrugada y veo esto Estoy grabando esto ahora mismo a las 3 de la madrugada Así que si estás viéndome a esta hora Me gustaría que dieras un buen like Porque estamos aquí informando Sea la hora que sea, estaremos informando Dejéis un buen like, que os suscribáis Porque esto es solo el principio Esto es un vídeo informativo Os voy a explicar más o menos en qué consiste este bombazo Va a ser muy breve, pero importante Este vídeo va a ser un poco de noticia Va a ser una noticia, tal, lo voy a explicar Pero en el canal vamos a subir inversiones Formas para ganar monedas Trucos para conseguir sobres Trucos para conseguir monedas Todo a raíz de este nuevo evento que se viene Esta nueva promoción que van a lanzar ¿Qué van a lanzar? Pues nos ha filtrado todo Ultimate Team Foodwatch, no sé cómo lo hacen Pero lo filtran todo, aciertan todo Ya lo hicieron con los One to Watch ¿Qué van a hacer? Pues fijaos, van a meter sobres a mitad de precio Es decir, que tú por ejemplo En vez de gastarte 200.000 monedas en dos sobres de 100.000 Te gastas solo 100.000 monedas Y te dan otro sobre 100.000 O sea, abres dos sobres de 100.000 Por 100.000 monedas Bien, eso en primer lugar De momento se sabe solo eso Que vamos a tener dos por un en sobre Es decir, sobres a mitad de precio Ojalá hubiera sido como en FIFA 17 Que te gastabas 50.000 Y te abrieras un sobre 100.000 Pero no, en este caso Pues te tienes que gastar 100.000 Para abrir dos sobres de 100.000 A ver, yo prefiero la dinámica de FIFA 17 Porque como que no tenías que gastar tanto Para abrir un sobre Pero bueno, igualmente Pues oye Está bien, ¿no? Es una promoción Además, esto lo metieron en el año chino El año pasado Este año no tuvimos evento de año chino No sé si os acordáis Y a lo mejor ahora lo van a meter Pero claro No se sabe si va a salir mañana Mañana tenemos carnaval Mañana ya sabéis que empieza lo de carnaval El evento de carnaval No sabemos si vamos a tener Evento de FIFA 19 en carnaval Pero siempre que hay una filtración Sale un evento al siguiente día Bien ¿Saldrá? No lo sabemos No está seguro Pero se sabe que esto va a salir Sí o sí en FIFA 19 Ultimate Team Probablemente sea este mes Con el cumpleaños de FUT El aniversario de FUT Que va a salir más o menos Entre el 10 y el 20 de marzo De este mes Entonces ¿Qué quiero deciros con todo esto? Que tenemos esta información Tenemos sobre esa mitad de precio Así que estar muy atentos al canal Porque voy a estar subiendo Más vídeos de este estilo Y espero que agradezcáis la noticia Deis un buen like Cualquier duda que tengáis Me la comentáis Y vamos a mirar el mercado Mañana lo vamos a estar mirando En Twitch Cómo se comporta el mercado Con esta noticia Si os sale más información De momento solo sabemos esto Así que si queréis estar más informados Del tema Suscribiros a mi canal Cuando salga algún truco Cuando salga algún sobre interesante Cuando salgan inversiones top Las subiré al canal Para ganar monedas Y conseguir Estos iconos prime Que veis aquí en pantalla Los vamos a intentar conseguir Con inversiones Los SBC obviamente Porque no vamos a poder conseguir 15 millones así Porque si 15 millones son 15 millones Que este GULIT Por ejemplo te cuesta 15 millones Este maldine te cuesta 8 millones Y obviamente pues tantas monedas Es difícil de conseguir Tienes que invertir Un montón de monedas Para conseguir esa moneda Entonces yo creo que Aquí el 80% de la gente No tiene esas monedas Para invertir Pero nosotros vamos a intentar Construirlas Así que nada chicos Espero que os haya gustado Y nada Mañana tendremos esto Ojo Lo afirmo Si mañana no tenemos Sobres a mitad de precio No quiero que me digas Hey cabrón No se que He dicho que mañana Probablemente no salga Hay una posibilidad Pero no es probable Mañana no hay información Respecto a mañana Pero tenemos esta información Así que bueno Vamos a ver mañana que tenemos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós